Buenos días, estimados alumnos del Liceo Francisco Tello González. Les habla Víctor Hugo Brock, profesor de Estudios Sociales. Vamos a conversar hoy día de la guía número 12, que es otra de las guías integradas entre la Asignatura de Estudios Sociales, Filosofía y Arte. Pero como ya es costumbre, antes de empezar, les queremos desear que estén bien, que se estén cuidando, que afronten esta cuarentena de la mejor forma posible y que siguiendo las instrucciones que corresponden, que ustedes ya las saben y se las hemos repetido y todo el mundo se las repite muchas veces, en un poco tiempo más esperamos salir de esto y retomar nuestras actividades normales que todo el mundo desea y enseña en estos momentos. Como ya les repetí, vamos a trabajar con la guía número 12, que es la, si me equivoco, la cuarta o quinta guía integrada por las tres asignaturas. Lo que yo voy a conversar ahora es explicar esta guía que implica a todos los profesores que estamos en este rango. Acá están los tres profesores que hacemos Estudios Sociales, la profesora de Filosofía y el profesor de Arte. El objetivo general de toda esta asignatura fundamentalmente es ver los grandes cambios que se producen en el mundo en la segunda mitad del siglo XX, desde el punto de vista de la historia, de la filosofía y del arte. Y en esta guía específicamente vamos a dar una miradita a la situación de Chile. Chile no se mantuvo al margen de los grandes cambios de la sociedad de masa y aquí en el país también pasaron cosas importantes en la segunda mitad del siglo XX. Estos son los links para profundizar, corresponden solamente a esta guía, son distintos de los de la guía anterior y recuerden que las instrucciones generales son leer con detención, hacer las actividades y enviar los resultados de esta guía a esta dirección, utpliceofranciscotello.cl. Ustedes ya saben que desde ahí rescatamos los resultados de los profesores y después los retroalimentamos. Y si nos queremos comunicar en forma más directa, ustedes con nosotros, ese es un horario prudente para que usen los correos electrónicos que aparecen al principio de la guía y nos escriban si tienen alguna duda. Recuerden, esto es todo en base a la situación anormal que estamos viviendo por la pandemia. Ese es el objetivo de esta guía, que ustedes mantengan el trabajo pedagógico, que no se desconecten, cosa que cuando haya que regresar lo hagan relativamente enchufado y no tan perdido. Comencemos con estudios sociales. Un repaso de la guía anterior, en la guía anterior, que es la número 11, echamos un pequeño vistazo a los movimientos de contracultura, ya específicamente al movimiento hippie, a los movimientos francés, al movimiento universitario de Estados Unidos, que son los movimientos llamados de contracultura y que son la expresión de la lucha de la masa en la calle en busca de sus reivindicaciones, lo que ellos querían. Hacemos esto y cómo también desde el punto de vista de la filosofía se da un gran impulso al movimiento feminista a través del pensamiento de Simone de Beauvoir, una filósofa existencialista francesa y el profesor de arte nos mostró un poco de la obra de quien es considerado el mayor exponente del arte pop como fue Andy Warhol. Pasemos a la parte de estudios sociales. Recuerden que el colegio está participando hace bastante tiempo en proyectos de comprensión lectora, por lo tanto, lo que vamos a proponer los profesores en esta guía es, por lo menos en estudios sociales y en filosofía, es hacer comprensión lectora. En el caso de estudios sociales, vamos a leer un pequeño texto que se llama Los cambios sociales experimentados en Chile durante la sociedad de masa y vamos a ver algunas habilidades que tienen que ver con la comprensión de la lectura, la reflexión, la interpretación. En el texto, la idea es que ustedes lo lean y se van a dar cuenta que Chile no estuvo al margen del movimiento de sociedad de masa. Chile también estuvo en esa discusión. La gran discusión de los años 60, la gran discusión era reforma o revolución. ¿Qué hacer con la sociedad? ¿Qué hacer con el país? ¿O mantener las cosas como estaban y hacer pequeños cambios para ir adelantándonos a los tiempos? ¿O definitivamente romper con todo lo establecido y hacer una revolución un poco más profunda? Como fue el caso de Cuba, por ejemplo. Esa fue la discusión que se daba a nivel de los colegios, a nivel de las universidades, a nivel de los trabajos. ¿Reforma o revolución? ¿Cierto? Y aquí hay varios puntos breves que yo no los voy a explicar ahora, solamente los voy a invitar a que ustedes los lean. Son de muy fácil lectura y de muy fácil comprensión. ¿Cierto? La sociedad chilena cambió mucho durante los años 60, mucho. Hubo mayor participación de la población, mayor población del estudiantado. Hubo una articulación del movimiento sindical con la formación especialmente de la Central Unitaria de Trabajadores. Los pobladores se organizaron a través de tomas que fueron emblemáticas, como por ejemplo la toma de la población La Victoria y la toma de la población de La Legua, ¿no es cierto? Se crearon movimientos de pobladores que fueron capaces de dar opinión, de influir en sus modos de vida y en algunos casos provocar cambios importantes en la vida del país, ¿no es cierto? Nosotros ya lo conversamos en la guía anterior. En Chile hubo un movimiento universitario entre los años 67 y 68. Los estudiantes universitarios chilenos se tomaron sus casas centrales de estudio y demandaron cambios. Demandaron democratización universitaria, demandaron mayor participación, ¿no es cierto? Y a nivel de lo más cotidiano también en los años 60 fue un año de muchos cambios en Chile. Se masificó los grandes espectáculos musicales, el cine se transformó en un gran elemento catalizador de las reivindicaciones sociales y a nivel de los centros de la liberación sexual femenina también fue importante el tema de la incorporación en Chile y el uso cotidiano de la pintura anticonceptiva, lo que provocó una gran liberación sexual en las mujeres chilenas y la invitó a participar más del mundo laboral, del mundo político, del mundo social, porque ya no eran las responsables solamente del tema de los hijos no deseados. Esa parte, bien breve, esto es la parte que corresponde a estudios sociales. Aquí hay tres preguntas, de correcto e incorrecto, que solamente tienen como objetivo que ustedes comparen sus conocimientos con los reales. Por lo tanto, yo les pido que lean lo que yo les acabo de proponer, contesten estas tres preguntas y después, solamente después, vayan al final de la guía, al final de la guía y ven las tres respuestas correctas y ustedes van a compararse y vamos a ver qué tal estuvieron. Entonces, recordemos, para terminar la parte de la guía de estudios sociales, que la idea de esto era entender que la sociedad de masas también tuvo repercusión en Chile. Ahí están las cuatro ya acostumbradas preguntas que yo os los invito a contestar, las desarrollan, puede ser en una hoja aparte, le colocan sí, por favor, le coloquen la guía número 12, su nombre y su curso, le toman una foto y la envían al correo utp.teyo.francisco.teyo.francisco.teyo.francisco.teyo. De aquí la voy a recibir yo y yo inmediatamente, apenas la reciba, les retroalimento y les cuento cómo les fue. Veamos la parte de filosofía. En filosofía, la profesora Ruth Álamos, este año, en esta última guía de esta materia, nos invita a conocer, claro que sí, brevemente el pensamiento de, yo creo, aquí también voy a meter un poquito de cuchara, cuatro de los pensadores que más influyeron en el siglo XX. Si bien es cierto, mira, lo que les voy a decir yo, este dato no está en la guía, las cuatro personas que ella nombra aquí, Carl Marx, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, son nacidos en el siglo XIX, o sea, hace más de 100 años. Pero la fuerza de su pensamiento, la fuerza de sus convicciones, influyó tanto en el mundo, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, en la actualidad, su pensamiento está plenamente vigente, y todavía en algunos casos, divide al mundo, ¿cierto? su pensamiento, como es en el caso de Marx, ¿cierto? Así que son, son pensadores de, de la más alta altura intelectual, ¿ya? Así que, si bien nacieron hace mucho tiempo, pero los cuatro propusieron ideas, que hasta el día de hoy, tienen plena, plena vigencia. Así que, ahí están los textos, es un resumen absoluto, muy breve, muy bien hecho, del pensamiento de estos cuatro personajes, y ahí están las actividades, que propone la profesora, para que usted hagan en filosofía. Ella también le agrega, algunos links especiales, para que usted, profundice en su estudio, contesten esta actividad, y la mandan a la dirección de correo, que ya la vimos, Y en el caso de arte, el profesor don Jorge Araya, va a seguir mostrando, expresiones artísticas, de grandes grafiteros, recuerden que grafite, es la mejor expresión artística, de la sociedad de más, ya vimos lo que pasó con Andy Warhol, vimos anteriormente, otro tipo de grafiteros, con una característica fundamental, usar el espacio público, como elemento, de, de, de impacto, en la calle, se pueden hacer cosas, que a la gente le impacten, Y aquí tenemos el caso, en el caso de Jean-Michel Basquiat, que es el sector Basquiat, más conocido como Samu, que si bien es más, es más contemporáneo, ¿cierto? Todavía su obra tiene plena vigencia, y hasta el día de hoy, muchos de los grafitis, que él ha hecho, se exhiben en distintos lugares del mundo, ¿ya? Las actividades de arte están ahí, están propuestas por el profesor, fotografiar, tomar fotos, y enviar a UTP Liceo Francisco Tello González, ¿bien? Allá al final de la guía aparece el solucionario, de las preguntas que yo les propuse de estudios sociales, ¿ya? Estimados alumnos, alumnas, ¿no es cierto? Espero que estén muy bien, les adelanto una cosa, la próxima semana, no va a haber guía, específicamente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como un, una pequeña, evaluación formativa, de lo que han sido, las guías integradas, ¿ya? Las tres asignaturas, estudios sociales, arte, y filosofía, vamos a preparar un set de preguntas, también, no muy larga, no más allá de una página por cada asignatura, con algunas preguntas, con algunas actividades, como para que, entre comillas, evaluemos, lo que hemos aprendido con las guías integradas, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos pronto, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!